El papá de Ryan García advierte que su hijo está listo para acabar con Yerbonta Davis. El papá del escampeón Henry García está convencido en que su hijo dará una gran pelea. Hay que recordar que será este próximo 22 de abril cuando por fin se vean las caras dentro del T-Mobile Arena Las Vegas, Nevada, Yerbonta Davis vs Ryan García. Y el papá de Ryan García dijo que su hijo está listo para acabar con el nacido en Baltimore. El día de ayer se llevó a cabo la primera conferencia de prensa para la pelea entre Ryan García y Yerbonta Davis, quien llegó dos horas tarde a propósito para hacerle sentir al mexicano que él tiene el control de dicho combate. No obstante, estando presentes el papá de Ryan García, Oscar de la Hoya y todo el equipo de Yerbonta Davis, los jóvenes peleadores por fin se encararon y se dijeron de todo. Sin embargo, las dudas saltaron cuando vieron a Ryan García muy nervioso, dejando entrever que tiene miedo de pelear con Tank. A pesar de los rumores que ponen a Ryan García como temeroso de su próxima pelea con Yerbonta Davis, el papá del escampeón Henry García reveló a Fynhub que su hijo está listo para acabar con el esprotegido de Floyd Mayweather e incluso tiene una condición mucho mejor a la que están acostumbrados. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias!